La noche anterior se presentó un homicidio en el Parque La Victoria del Barrio Santa Bárbara. En el sitio fue asesinado un hombre de 32 años de edad, identificado como Juan Carlos Torres Ramírez, quien se desempeñó como guardia de seguridad en un almacén de cadena de la Ciudad Señora. Sobre las 10 de la noche de este jueves, hombres acabaron con la vida de Juan Carlos Torres Ramírez, de 32 años de edad, que se encontraba al interior del Parque La Victoria del Barrio Santa Bárbara, hasta donde llegaron sicarios que con arma de fuego asesinaron a Torres Ramírez, quien meses atrás se desempeñó como vigilante de seguridad de uno de los supermercados de cadena del centro de la Ciudad Señora. Juan Carlos, quien se encontraba sentado sobre el sector de la calle 13 con carrera novena A del parque, no tenía nada que ver con el grupo de jóvenes seguidores de la América de Cali que se ubican en este sector, informó un testigo. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo del personal del CTI, quien luego de la misma determinaron que el hoy fallecido había recibido heridas a la altura de la cabeza, ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores de este hecho entraron a hacer materia de investigación. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.